...hijos de la peña, Martín Oquedo y Santiago de Sagueros. ...volada, me han pedido una volada solo por un blanca show, porque del todo cansado, cuídense de la topada, soy como tinto papada para soportar un tirón, me arrastro como un hombre, cifro como culebra, por si le estás renunciada, aprobada la ocasión. Y los rey muestras de fiesta, el pueblo que se ha reunido, con un corazón herido que lo nuestro manifiesta, y le doblando la puesta, la verdad que estoy despierto, y en el lírico concierto, a cada uno me aferro, si parecemos cruz y tiempos, luchando contra el desierto. Se vienen, se vienen las distintas delegaciones, pero antes para dar comienzo, vienen los donos de casa por ahí, el espectante de la peña nativita, portado por Marco Agua Freda, escoltado por Juan Carlos Ferreira, y Ricardo Arribaite, ahí estamos, con Alex Paisal Flor, con un maribel avendaño, que hasta el viernes nos acompañó, y nos va a seguir acompañando, los soberbios van a saber, que el domingo, cada domingo, representan en este pago de Coronel Dorrego, los recaudos de sobra, los representados, todos ellos llevando adelante, la tradición que acampa hoy, en la fiesta de Llenura. Ahí están sobre la pista, si por nada se rebajan, es la gente que trabaja de la peña nativista, muriendo tantas aristas, simplemente yo le ofrezco, este verso en que amanezco, de uno hasta el otro extremo, porque juntos disfrutemos de este paseo, vamos a ver en esto. Gracias, gracias a todos los vi, los vi a Rubén Fritz, por el que nos encontramos, Javier Arraki, y José Nieto por delante, con el banco chapital, que le decimos gracias, por estar cerrando, Miguel Ángel Mierto, el veterinario guacho, y en él me quedé pensando, en la historia de las pichas, que andan hoy en Coronel Dorrego, tengo, tengo sobre mi ojo, el mucho pampo, a que me apretó Santiago, a su padre, Miguel Mierto, en su mano tiene, el sombrero de Pío Gallender, que se lo entregó a mi vida, señoras y señores, con esta tradición, se le metemos, en Coronel Dorrego. La verdad, qué emocionante, lo que usted ya me explicaba, cada picha que me acaba, de un futuro, adelante, se muestra de que es constante, y en el día del domingo, cada picha que es distinto, como una brasa se encienda, un pedazo de herencia, sobre el plomo de los pingos. Gracias a todos, le decíamos orden, el día de hoy, que la larga la jornada, que la larga la jornada, porque es uno, y aún para un paquete, en el caso de Rubén Prichot, nos va a servir a la peña, y otro para distintos lugares, para la fiesta, para hacer una, termina en el domicor, en el día de hoy, gracias a Luz, era un hermoso amigo, acompañando a la delegación, por ahí, Manuelita, saludante, pasada, la bonita de Miguel, gracias a todos, a cada uno, le damos las felicitaciones, estos ojos del coronado Rebo, esta es la feña nativista, se atraca, hablábamos, y decíamos el otro día, de las familias de historia, en la fiesta, don Juanjo, pastorino, en el recuerdo, y en el recuerdo, don Juanjo, me encontré Enrique, con esos antiguos carragues, con esos antiguos ponchos, el poncho, es más que una preta, refleja la forma de ser, y estar con la naturaleza, y con las historias de los amados que los tejen, es una vestimenta ancestral y conservaña, a la vez, los utilizados, los masca, los inca, los tejieron las mujeres y sus hombres, durante la guerra, de la independencia, es una imagen, iniciable, a la figura del gaucho argentino, esta vez, en la vez, presentado por Enrique, Europa, y sobrino de Don Juanjo, pastorino, muestran ponchos pertenecientes al mismo, hay un poncho, hay un poncho, salteño, santiagueño, o patamisqueño, hay un poncho, tucumano, hay un poncho, chileno, macuche, por acá nos encontramos, con toda esta gente, estos son, estos son, los descendientes, de la familia de Don Juanjo, pastorino, esta es la tradición, de los años y ordi, seguramente, ustedes ven, que delante del carruaje, va gente a caballo, en este caso, los jóvenes, atrás también, porque en las épocas, que andaba este carruaje, seguramente, seguramente, cuando había que pasar, por lugares, complicados, quienes iban a probar, por donde pasar, justamente, iban a ser, las personas que iban, los paisanos, que iban adelante, si había que usar un arroyo, había que usar un pantano, ese es el objetivo, que tiene, la verdad, la verdad, la familia pastorino, realmente, es descendiente, de aquel pastorino, que, tanto nos, hacía bien, por esos carruajes, que venía, y hoy, y hoy, poder tener este joven, que ha sido, la foto, de todos los afiches, de las últimas fiestas, la verdad, con una gran prolegidad, señoras, señores, aplaudamos, a la familia pastorino. Un pincaso, de vuestro jurío, muerto, de un soberbio poncho, precioso, precioso, encabezando, encabezando, este hermoso carruaje, felicitaciones, Enrique, felicitaciones, Enrique, Dorita, a todos, una vez más, por estar acompañando, se vienen, se vienen los invitados, se vienen los que vinieron, a visitar a Coronel Torrego, asociación, con otro facho, de Coronel Primes, su fecha de fundación, el 5, el 5 de junio, de 1948, su señor presidente, Luis Alberto Gómez Hijo, y contamos, a Pablo Ferreira, el extratante, a Gabriel Cárdenas, el contado junto, a Rubén González, la volanta, los Julio Sánchez, los Villa Flores, y ese maría gran, 14 son, 14 son los que vinieron, sentados al favor, otro facho, del Coronel Primes, payador. El pano, donde me crié, donde tengo, mi familia, donde el momento, me auxilia, con el respeto, y la fe, que lindo verte otra vez, y es bueno, que lo recuadre, que la nostalgia, que anda a la madre, donde los gauchos, se afernan, en donde un poncho, de tierra, la está tapando, mi madre. tenemos, la mejor delegación, fue obtenido, por el favor, otro gaucho, del Coronel Primes, el primer premio, en verdad, Luján López, por donde está Luján, que lo que encontré, acá te vive hermano, ahí lo tenemos, segundo premio, y acá que sea grande, el aplauso, para, para don Luis Gómez, más de 90 años, de tradición, sobre el lobo, de un soberbio, vivo la sal, con vos, que los gauchos, el Coronel Primes. Bueno, por supuesto, lo que dice Martín, este hombre, realmente, es el referente, que tenemos todos, los tradicionalistas, cuando salimos, domingo tras domingo, y con mucho menos edad, nos cuesta salir, nos cuesta un montón, de problemas, este hombre, no solamente, ha sido, formador, de generaciones, en el Fogón de los Gauchos, el hombre que anduvo, con los caballos de Doma, el hombre que le dio, los consejos, a los jóvenes, que entraban, sino que hoy, gracias a Dios, a la Virgen, a su Señor, a su familia, lo podemos tener, señores, este aplauso, es el más lindo, el mejor, que sea, para Luisito Gómez, con 94 años, 93 años, estando arriba de los caballos, 92, te puse dos más, ya me quieres pelear, Luisito, gracias querido por venir, sabías que para nosotros, en la fiesta número 60, era muy importante, que vos estuvieras, como todo el Fogón de los Gauchos, el señor Sánchez, quien anda manejando ese carruaje, con las paisanas, ha sido uno de los grandes presidentes, que tuvo el Fogón de los Gauchos, y la verdad que, de vuelta, reinsertarse, reinventarse, en algo, y decir, quiero salir otra vez, la verdad, felicitaciones señor Sánchez, porque, es fundamental, para todos los jóvenes, que los viejos, por ahí estemos dando vueltas, por ahí molestamos, pero por lo menos, podemos dar alguna, alguna guía, gracias por estar señor Sánchez, gracias al Fogón de los Gauchos, la verdad, fíjense, que delegación, esta es la manera, que tiene el Fogón, yo les decía, este es el Fogón de los Gauchos, que realmente, que me gusta ver, gracias, sigan, sigan en esta rueda, y seguramente, esta es la institución, hermana de la Peña Nativista, de Corando Arrego, sigamos, y lo mejor por los que nos vemos, primer premio, a mejor carruaje, obtuvo también, don Pancho Sánchez, les comento, que el Fogón de los Gauchos, tiene la final, el Fogón de los Gauchos, y el Fogón de los Gauchos, para que sumaría, y hablamos de gileteada, y hablar de campeón, más calco, está los famosos, y de renombre, en nuestra República, y Correntina, sobre los campeones, el Fogón de los Gauchos, señoras y señores, en el Fogón de los Gauchos, San Bernardino va a representar, en la gina, en la grupa, y en el bajo, allá vamos al primer fin de semana, de en vez de diciembre, se desnumbra la mirada, al observar, yo me estrujo, los ojos con tanto lujo, que tiene, esta paisanada, soberbia, las campeonadas, en el pago, torreguense, y en Gauchos, y en Pomerense, como los han observado, sobre los emprendados, de cada gaucho, primiñense, nos vemos, y me encontré, con el estandarte, de la agrupación, priosa de Benito Juárez, y me encontré, como si estuviera, en mi casa, con estos paisanos, localidad de Benito Juárez, capital de la mitad, la señora Presidente, que me mandó, un saludo grande, para todos ustedes, y en el salón, 11 de mayo de 1994, fue la fecha de la fundación, nos encontramos, portando el estandarte, Carlos Jerez, el contato mismo, Juan Carlos Jerez, y Sebastián Fino, la criollita de la mitad, Marisa Ripa, en la americana, manejada por su abuelo, Don Juan Ripa, americana, del año, 1900, tercer premio, a la mejor delegación, tenemos varios acá, segundo, mejor recado de Zona, Sebastián Fino González, lo invitamos a dar la vuelta, y orgulloso, el abuelo y la abuela, que está mirando el define, mejor caballo, Don Juan Carlos Jerez, y nos convidamos, a pegar la vuelta, esta es la agrupación, criolla del empago, de Benito Juárez, Veo recados de Zona, de un sublime en trabajo, eso que desde de abajo, a nuestra tradición, la roca, cada tiempo se interroga, y yo palabra de presto, como sobrándome el resto, al mirarlo, tan sencillos, de que no hace falta el brillo, para defender lo nuestro. Echaron una sangre a Maracal, entre las balas, y Don Juan Ritma, bien orgulloso, con su llena, señores y señores, agrupación criolla, de Benito Juárez, que el lunes que viene, comienzan a verificar los votos, 500 mil pesos de premio, en la prueba de la rienda de Redomona, en Sirvina Lomanzo, el último fin de semana, desde febrero, primer fin de semana de marzo, con su fiesta, no antes de ser la rinda, primer premio, a la mejor china montada, Julián Martínez, dejámele el aplauso, pueblo del coronel Dobrío. Yo también, por la amazona, quiero prensar este verso, como premiando su esfuerzo, en el ritmo, en la encolgada. Ya está, gaucha, e iniciada, esta compra, estos cantales, por estos criollos, lugares, delante de tanta gente, llegan a decir presente, cauchos de Verano Juárez. Gracias a la agrupación, aquí está, aquí no tengo planillas en manos, y como viene aquí, las personas, los archivos nuestros, son los de los gauchos unidos, del estado de Copetona, porque vienen, bien, los sobrinos, a las aves, a Santiago, y se vienen, para usted quedar. Gracias compañeros, la nación, la audaz, unidos con Copetona, esta gente, me abrió, en los ricos pasados, su puerta, gracias por decir presente, en la fiesta provincial, de la llanura, Diego Astru, es el presidente, fecha de fundación, el 3 de noviembre de 1986, corta de esclatarte, Juan Carlos Peñalba, escorta, Saúl Subiagún, Héctor Morini, actividad, participante, seis, seis son, y tenemos premio, al mejor conjunto de jimites, por eso, mi padre, de la ruego, nos aplore fuerte, y les dice, mi querido, compañerice, espaciador. El sol, se encuentra celoso, y cada vez más, se sube, escondido entre las nubes, porque se siente grandioso, y es un objeto, esposo, la verdad, que en este llano, me muestra un artesano, de la zona en que reposo, que el sol se siente envidioso, de ver a estos paisanos. Sí, el sol envidioso, de ver a estos paisanos, gracias, gracias a esta hermosa institución, que me abrió las fuerzas, voy a hacer que vayan a jimites, y no me llevan a limar, o menos, o menos, porque nos han recibido, por demás de él. gracias, gracias, el aplauso de los amigos, quiero que sea alto, a lo mejor, a lo mejor conjunto de jimites, a esta gente, que viene del pago de Cometona, partido, de Cometona, y mi garganta, se entona mirando, nuestros paisanos, muy buenos seres humanos, recados de gran valía, trabajados con mestigas, en manos de un artesano. Los preseros del sur, vaya blanca, Cristian González, a fecha de fundación, es el presidente Cristian González, perdón, a fecha de fundación, el 27 de marzo, de 1992, por traistandarte, Zaira Tevez, bienvenida paisana, esconda, Beatriz Lujen Cerd, Ricardo Bechipante, paisana, o reina Zaira Tevez, la paisana que porta el estandarte, cantidad de participantes, son seis, y tenemos premio, al mejor rato antiguo de pasadores, con Julio Bionca, una trayectoria de la vuelta, este palo de Orrego, los aplausos, a este hombre que monta un soberbio, Grito Picasso, en la masa criosa, si no me equivoco, el aplauso de Orrego, a este otro, para esta gente, los reseros del sur, los reseros del sur, como se estuvo homenajeando, los reseros del día viernes, en esta fiesta provincial de la Célula, los reseros, aquellos paisanos que da alguna estrella, o alguno que atará entre nosotros, que llegó tantas lenguas, que hizo de a caballo, para acompañar al paisanaje, o bañar la tropa de la Célula, el pago donde nací, el pago de mis amores, que con un ramo de flores, te quiero cequear, aquí, de verte estoy feliz, con un asiento profundo, y en esta verdad inundo, al verlo me satisfago, si varía, sigo el pago, que un día me trajo al mundo, seguramente, seguramente, cuando hablamos de los reseros del sur, sabrán ustedes, que esta institución, la peña nativista, de aquellas épocas, de Néstor Ángel Bardieri, de Gineteando, realmente tuvimos un, una gran relación, con la que tenemos hoy, ahí nos conocimos, y por sobre todas las cosas, en un momento, nos dijeron, nos propusieron, que esta institución, sean los padrinos, de los reseros del sur, bueno, entonces, muy buen momento, en los años 60, decirles, decirles que para nosotros, ha sido un honor, porque ustedes realmente, han reivindicado a Caucho, en Bahía Blanca, son la institución, seguramente, señera, hay muchas, pero los reseros del sur, para nosotros, son la institución, decirle a Robertito Millán, y Julito Viocca, son, Robertito de Bahía Blanca, y Julito de Tres Arroyos, decirles que son de los amigos, entrañables, que nos dio la vida, gente que está saliendo, con otras, pichas, si ustedes ven, capaz que Julito, te podés dar una vuelta, recién ustedes, estuvieron viendo, el primer premio, emprendado, segundo, y fíjense, que este es, un recado, totalmente distinto, donde las pichas, indudablemente, esto es, de 1880, Julio, de 1920, la cola, fíjense, que el caballo, la tiene distinta, realmente, son, las distintas, clasificaciones, que podemos tener, no es muy difícil, no es muy fácil, en esta zona, hacerla, pero bueno, lo tenemos que describir, Robertito, sé que estás trabajando mucho, para armarte unas buenas pichas, señor intendente, anda por ahí, quiero decirle, que el señor Roberto Millán, en este lugar, el año pasado, nos prometió, traer el carruaje, para que ustedes den la vuelta, el señor, estaba disponible, con el carruaje, quien realmente, no sé cómo es el término, arrugó, será una cosa así, fue el intendente municipal, pero, quiero decirle, que estos son los amigos, ellos vienen, propusieron algo, y en este momento, dice, voy con el caballo, el año que viene, sí, bueno, otro, para el año que viene, estamos de vuelta otra vez, muchachos, sigan, gracias a los reservos, gracias a Robertito Millán, gracias a Juanito Bioca, por estar, que se va, un golpecito de Dorrigo, hay que llevarlo de Dorrigo, gracias a mi igual, me gusta mucho tu presencia, en el paseo vamos, gracias señor presidente, gracias Pecero del Sur, gracias Julio Bioca, gracias Roberto Millán, en el nombre de todos ustedes, a toda esta gente, que se hizo presente, abre el paso, y se acercan, y se apresoran, con tina tradición, y lo está, con una esplica, el presidente Marco Muñoz, la fecha de fundación, el 25 de 7, de 1970, por estar esta tarde, mañana armado, Escolta Marco Muñoz, Santiago Muñoz, Aizana O'Reina, y a las de rey, la cantidad de participantes, nueve, y el premio obtenido, en la segunda, mejor delegación, que está viviendo, y que está presente, en la 60 edición, de la fiesta policial, en la 60 edición, que tiene para decirme, esta gente, tradición y libertad, libertad y tradición, que encendido, fogón de nuestra argentinidad, que lindo verlo, en verdad, lo estoy mirando, a las claras, donde el corazón, se para, estos piollos, corraínco, que en aguas, me empilla, huico, suelen robarse la mar, gracias, esta institución, si ustedes ven, que distintos tipos de brindados, son de mucho más moderno, debemos estar hablando, de 1960, 1970, el caballo, con la cola corta, algunos, todavía tienen, la corralera bordada, eso es más viejo, cuando el paisano, todavía usaba, la corralera bordada, señores, Fortín, quiero decirles, que fue, el primer lugar, que tuve, para empezar, a conocer, la tradición, la verdad que fue, me abrieron totalmente las puertas, ahí en los años 75, conocía, a un montón de viejos, que hoy no están, así que, el recuerdo, para todos los viejos del Fortín, y gracias a esta institución, porque no me olvido, que ahí, pasé mis primeros tres años, de tradición, y ahí aprendí, un poquito, de lo poco, que todavía sabemos, gracias por estar presente, gracias por sus palabras, presidente, gracias, chicos de, de Postín, Tradición y Libertad, de Coronel Prigle, gracias a todos, ustedes, porque le han hecho, encalanar las casas de reguea, todo, impecable la presentación, quiero que los a todos, fuertes, lo ruego, porque esta gente, viene, viene a representar, sus pagos, y decir presente, más a 60 ediciones, de la fiesta, con ir a la saluda, lo dejo, en la voz, en los regatos, de mis compañeros, el hombre, que me abrió el camino, el hombre, que me apagina, y hoy, está mirando, Martín, bienvenido, adelante, gracias, Ante Rico, agrupación, tradicionista, los ochos, de Nueva, de Marzo, comida, para la fiesta, importante, que tiene nuestra provincia, de Buenos Aires, la fiesta provincial, de las tropillas, don Jorge Menente, su señor presidente, fecha de fundación, el 15 de febrero, de 1998, Pascudo Currica, viene portando esta tarde, Miguel, a Noveli, José Ururua, viene escoltando el ritmo, por allá, se lo encuentra, Marcelo Trinchero, Adelfina Trinchero, 18, 18, vienen acompañando, a la fiesta, de las tropillas, y representando a la misma, mejor campeón, lo tenemos acá, y lo felicitamos, y lo aplaudimos, se llama Martín, para vecinos, son los autos, de los Pagos, de los Pagos, de los Pagos, de los Pagos, Los Pagos, de la Ovelía, es hablar de tradición, de gauchos, de condición, de jineteada, y poesía, recuevo la algarabía, para reavivar, la lumbre, mientras el sol los anumbre, para que en estas regiones, las nuevas generaciones, conozcan nuestras costumbres, y así lo veo montado, a estos centauros de tallos, sobre el robo, en caballo, con un momento parado, como un gaucho consagrado, para vecinos, mirar a nombrar, tu recaudo, entró a brillar, con eso, el rumbo a los huesos, vos que lo hiciste, con el esfuerzo, de andar, grandiando el mar, ustedes no han escuchado, cuando estamos en el programa de radio, con la gente, de Coronado Rego, que un saludo, de aguas profundas, y ese marticho para vecinos, gracias hermanos, bienvenido a Coronado Rego, 37 años, como presidente, con Jorge Benete, con las fiestas, de la chupilla, con los gauchos, con los gauchos, de Avaria, y gracias, por estar acompañando, ¿cómo anda? Don Hugo Montoya, de Tamagayú, ¿cómo andan todos ustedes? Bienvenido a mi parro, de Coronado Rego. Si ustedes ven, acá tenemos, otra categoría, de recados, fíjese, con qué, con qué Tieto Fino, han trabajado, estas sogas, la mayoría sogas, ahí tenemos otra, eso es lo muy bueno, que está pasando, en este paseo, hoy tenemos, la verdad, toda la diversidad, de pichas, desde 1880, hasta ahora, así que, martín, vos que estás, todos los domingos, indudablemente, hoy has encontrado, en Dorrego, una clase, de calidad, de destino, realmente, muy importante, o de Paseo Gaucho, gracias por venir, hace mucho que no venían, y bueno, seguramente, Cero me dirá, Menéndez, donde anda por ahí, ahora tenés que ir, así que bueno, el compromiso, por supuesto, queda abierto, gracias, Menéndez, gracias a todos, la verdad, es un honor, tenerlos, en el Paseo Gaucho, de la Fiesta Provincial de las Obras. La fiesta de las tropillas, en el mes de marzo, segundo, fin de semana, para allá vamos todos, si los quiere, con alguna entablada, de Coronado Rego, gracias, porque nos abren las puertas, y nos vamos por allá, gracias, por confiar en nosotros los relatos, allá, allá nos ha quedado, ahora nos encontramos todos, en el mes de marzo, señoras y señores, se vienen apersonando, hoy en la tarde, en la primera, don Juan Carlos Gutiérrez, buenos días, ¿cómo le va? En la primera, semifinal, esta tarde, rumpeando la final, desde que sumaría, la final, el primer, domingo que viene, con su fiesta más tradicionalista, nos recibe, el foteca uno de San Cayetano, su señor presidente, al hijo del francesco, por ahí, en el año 1951, fue la fecha de fundación, Rubén Traficante, luego, sigue, y los piñatel, vienen con el tapo, la reina, reina, guaysales, y la caña, ocho, vienen acá, estos son, los de Fortín, ocho, del palo de San Cayetano, apoyador, y a la dama, le voy a cantar, el viento, su pelo, tenga, la belleza, de la reina, tan linda, de destacar, en esa quiero celebrar, y no que sea de pasada, con mi mente desvelada, quizás le cause un sol rojo, cierre el brillo de sus ojos, quiero fundir mi mirada, y no que sea de pasada, el Fortín, los de San Cayetano, los Rubén Traficante, que se viene atracando por ahí, por ahí se viene atracando, los Rubén Traficante, acá lo vemos, si no me equivoco, si no me equivoco, viene sobre un arroz, o pico, salga, como pidiendo el permiso, al palo de Coronel Torrego, con Pizarro, se hacía un árbol, con la costilla, se paseaba, sin avisar, como se pasea, el signo, los Rubén Traficante, acá lo encontré, a los paisanos, luego García Guido Piñatel, tiene el primer premio, el rescate de Zola, por allá digo, Chacio, y un hombre, que me abrió las puertas, y que me llevó a tantos graves, 30 años, el relato de la noche del colorido y coraje, 33 años llevando a los clientes, a que su maría, coronel Torrego, lo recibe con un aplauso, con el paño y cuba desfilando, con el fortín de San Cayetano. Dice que el Zay no pasea, pero los otros también, encuentro el justo sostén, para plasmarlo en mi idea, gauchos que ofrecen pelea, que estrella fuerte la mano, repito, buenos paisanos, que no andan con mucho amado, y representan al plago caucho de San Cayetano. Diego Chacio, primer premio, el mercado de Zola, los saludamos y los felicitamos, y una vez más le decimos gracias a las demás estudias, la provincia de Buenos Aires, provincia vecina, nos conoce a nosotros y nos llevan, gracias a las recomendaciones del señor y señores, en el plago de Torrego, en la fiesta de la llanura, les dice San Cayetano, que nos espera a todos, para la segunda semifinal clasificatoria, buscando, buscando las finales, en el programa de Prigues, gracias por la compañía, felicitaciones con los premios obtenidos, por mi caucho del palo de San Cayetano. Y ellos han dado al armario, un emblema del relato, sin darlo, y aquí estoy, y de arriba, en el escenario, que repito, fueron varios, lo destaco en mi poesía, justamente, al mediodía, porque sus papas expanden, se despidió a los grandes, allí por Jesús María. Gracias, gracias por ti, por ahí, decimos que estamos de la provincia de Buenos Aires, llegaron mis amigos, vinieron a conocer la fiesta, a conocer Luis Pablo, de Coronel Torrego, el portal del sur de Rique, ánse los recados, y quiero que estén con las cárceles, de Coronel Torrego, provincia de La Palma, dicen presente, los también de Valentín Cleman, fecha de imputación, el 10 de la 11 de la 2013, Julio Sarkozy, el señor presidente, domingo, sábado y domingo que viene, nos vamos todos para allá, al portal del sur, provincia de La Palma. Él murió junto a su padre, qué imagen de retratar, que el pueblo debe vacionar, sin que yo se lo recuadre, Él murió junto a su padre, y en el momento reboto, sin concriptura, con voto, a reafirmar lo que es cierto, la tradición no se ha vuelto, ni se ha devolido tampoco. Gracias a Dios por tu compañía, gracias a Karen, Valentín, todos los policiales de la provincia de La Palma, vayá vamos, si los quieren, el fin de semana que quieren, señores y señores, próxima dirección, con el rato, mi compañero, Santiago Seguerre. Gracias compañero, muchas gracias, gracias pasadores, gracias peña de activistas, les comento, a la gente de La Palma, a la gente de La Palma, hoy estamos viviendo la 60 edición de la fiesta provincial de La Saludra, una semana, 10 días, 10 días de tradición, 10 días de charla, 10 días de enseñanza a nuestro pueblo, por eso a la peña de activistas, me gustaría que los aplaudan fuerte, che, a la peña de activistas, este es el aplauso, a la gente de la peña de activistas, que tenemos, las autoridades por ahí abajo, las que tenemos arriba, los que estuvieron desfilando, bueno, gracias, gracias, lo ruego, esto es de ustedes, esto es de nuestro pago, que es la fiesta provincial de La Saludra, que hace, en la capa, el pago de corretor, el bancho de la Virgen de La Saludra, tuve la suerte de relatarlo, allá, por el pago de oriente, por el pago de corretor, también, amigos, desarrollo, bien y mecho, los banchos de la Virgen de La Saludra, presidente Juan Solano, fecha de fundación, el 12 de octubre de 1968, puertas de tratarte, Rocío Zagardoy, descota, Juan Sollano, Raúl Zagatoy, cinco son los participantes, el premio de Bancacho, gran cantor que tiene, el pago de oriente, gracias, y este es el canto repentino, el que trae el seso propio, es el canto de la Saludra. Yo quiero ser un distinto, simplemente lo destaco, a un lugar en que me atraco, cuánto arreglo en esos pincos, disfrutando del domingo, en el día de la tradición, me brotaba la emoción, las patas de reanillada, y la cola bien cortada, a la altura del camón. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, paisanos, un amor rojo, de la vida de Tricán, pasador muy bien, Pablo Castigla, primera vez en el juego de orreo, bienvenidos, Rodrigo, el Tudoriente, estos son los que me abrieron, otro de las fin de semana, que estuve por aquel pago, la locadía, el presidente, Luciano Alberti, la fecha de formación, el 12 de septiembre, el 1980, puerta de tratarte, Luciano Alberti, ¿no está cumpliendo años, Luciano? Ah, me pareció, dijeron que está cumpliendo años, y ha cumplido años, les conto a Nacho Pérez y Miguel Rodríguez, dos grandes de la tradición, el viejo Nacho Pérez, felicitaciones, Nacho, uno de los paisanos más antiguos, que tiene pago de oriente, y hoy, tenemos el gusto de tenerlo en este pago, campeón y por demás, Nacho Pérez, viene justo al partido, a Uy, y por eso, y por eso, por eso, vi a nombrar en mascarilla, que la niña está montando, y acá lo estoy contemplando, parece una maravilla, que la noche se hizo a pilla, lo observaba en su paso, y tirando a este zarpazo, su color le pone un broche, si parece que la noche, se ha partido en tres pedazos. Gracias, gracias, esperen que se unico, porque tengo a la segunda, a la segunda mejor China, apuntada, Mariana Paredero, te invito a dar la vuelta, a esa paisana, que me llegué hasta el pago de oriente, y estaba en cuatro patas, desranillando un pico, quiero que la aplaudan, porque esa es la verdadera, Gaucho Argentina, es la verdadera, que acompaña a Gaucho, campeón y por demás, Mariana Paredero, bienvenida, gracias, por este premio, un aplauso, que vas a llevar el corazón, de la progracia, gracias, gracias a ti, Gaucho Oriente, gracias por abrirme las puertas de ustedes, el abrazo, el dar este pago, la ruego, y el abrazo, que le doy yo, compañero, Torregos le entrega el alma, como decía el compañero, un espíritu señero, cada vez que brotan palmas, yo quiero seguir con calma, nombrándolos de repente, porque aplaudido, la gente, han llegado compañero, las damas y caballos, representando su oriente, y la firma, como que no, que está volviendo en miedo, esto es, siendo tradicionalistas, de la localidad, y acá nomás, 100 kilómetros, bienvenido, el 9 de julio, 1999, fue la fecha de fundación, con tal estandarte, Marcelo Barrera, escorta, Juan Gómez, y Luis Lugoiz, seis son los participantes, les damos la bienvenida, la progricidad, en cada uno de ustedes, impecable, los felicita, yo de arriba del escenario, y los felicita, es pasada la latineta, con seis rumbo, seis caminos, seis ilusiones forjadas, en la mente de verana, de estos gauchos argentinos, soy adorno con mi tido, y a cada gaucho me llego, su espíritu lo doblego, como un bocado que se ata, son un pedazo de patria, en las calles de doblego, la patria es un pedazo de patria, que está en la patria, la patria es un solo caballo, es como el salón se vino, en la progricidad, estaba uno de ustedes, los riegos, aplausos grandes, para esta gente, para esta gente, que viene el pueblo de la banca, la progricidad, la progricidad, y los destaco, a cada uno de ustedes, gracias, por estar en las 60 de Ciudad de la Fiesta, Progricidad de Sonora, adelante, compañero Martín Avidó, lanza y escuelas, de la ciudad de Pizarrojo, señor presidente, Fabián González, que viene montado de caballo, lo vemos en el Picasso, por allá, por allá en el año, el 98, el 28 del 11 del 98, fue creada esta institución, Leandro Reza, es el hombre que porta el estandarte, sobre un soberbio, lo juro, Mariela Fox, y Gabriela, que así era Santiago, bien escoltando, bien escoltando el estandarte, pero bien montada, la gaucha, en un tostado, con papi, y eso le permiso, a la tierra, a los ríos, papi, saco, por favor. Pero el mayo contemplaba, que se adornaba la estrella, el que anda por esa huella, y las orejas bojaba, como dos plantitas las palabras, y aquí el alma perdovina, se ve que una mano fina, al tú se lo tomó entera, si es un palo media yema, con muchas claras gritas. Me lo encontré, a los nuestros jueces, en el barrio Cabralba, con Facundo Quiroga, por eso me lo encontré, Gonzalito, el paisano cruzador, y un montón de amigos, con González, llevando la cuarta generación, la familia González, y la agrupación, hace de fuera, gracias, nos vemos, nos vemos, y Dios quiere, de domingo tras domingo, con toda esta paisada, que vino hoy, y llegó, del pago de Tres Arroyos, del pago de Tres Arroyos, y de penajes variados, los gauchos muy bien sentados, el brazo muestra su rollo, en esa imagen, me apoyo, con todo mi corazón, envuelto por la emoción, yo que llegué de dolores, viva la patria señores, y viva la tradición. El partido del perro de Tres Arroyos, agrupación corta, los de fielos, del pago del perdido, Ángel Vargas, señor presidente, primero de septiembre de 1991, Sergio de la Plaza, Porta del Estatante, montado en un antiao, por allá me encontré, al cortado de Ángel Vargas, Ángel Vargas, Carlos Alván, Javier Alván, Francisco Recalde, Agustín de la Plaza, ocho son los paisanos, la paisana flor, que viene acompañado, en la institución, se llama Valeria de la Plaza, y tiene el mejor ruchito, el Panamarejo, Aleja, por donde está Alejo, te invito a pegar la puerta, y es el mejor ruchito de Chile. Y aquí lo veo presente, la verdad que de esta vez, florece aquí la niñez, en el aplauso de la gente, un mochito tan sonriente, que muestra de su raíz, la sabria con su matiz, y un gran porvenir de un muro, será el hombre del futuro, que la dignifique al país. Toda la gente que ha venido, visitaron la grande de hoy, toda la gente que ha venido, de distintos lugares, ya empezaron, medio llegaron nuestros, los del partido, de Coronel Dorego, y ahora, y ahora, de Coronel Primes, primera de Candía, para que la defalda, se los presento, hoy, Coronel Dorego, el tribunal de manzo, de la pinta y seis, el portantelante, de la Cueva Cris, Luis Díaz, y hablando, y bien, y contando, esta, esta, y en la institución, cuatro, son los paisanos, que en tres picos, sababurio, oscuro, y un, y una sonrita, ahora, montando, llegaron a Coronel Dorego, primera de Candía, y para que la defalda. En un pedazo de noche, Daniel, te estoy contemplando, pero sigo recordando, de los recuerdos, en noche, y aquel pampa, que el derrode, andaba entre los cargales, con tus rietas y bojales, en el medio de la pampa, donde andará el pinto pampa, que soy el montar González. Muy bien, gracias a la gente, Coronel Quintes, muchas gracias por estar acompañando a vos, seguí en la voz de mi compañero, seguí en la voz de San Diego, y seguí en la próxima institución, el estado de Trenarruchos, va a alcanzar el instalante, pero sí, bien, pichos, compañero, el chelero, esto no más. Gracias, compañero, muchas gracias, impecable la gente, el sonido, felicitaciones Ruso, felicitaciones Valencia, negro, querido, feliz cumpleaños, el cumpleaños, el cumpleaños negro, che, que están trabajando, impecable, que están cansados, los chicos y acomodando, los micrófonos por ahí, les decía, un tiempo de retorno, me cambió el micrófono a todos, les gracias, y este es Valencia Folclor, y por el municipal, estuvimos en el pavo de Copetona, y un gusto, Copetona, era un gusto ver a esa paisana, esa dama, Argentina, que viene haciendo punta, esa que apuntara a los jovencitos, meinando cana, a la señora que viene montada en ese soberbio, Pico Picasso, porta de estandarte, la señora Graciela Sollano, Presidente Jorge Mauri, con contas Claudio Pelina y José Villa, 12 son los participantes que vienen del juego de desarrollo, bienvenidos, impecable su presentación en cada día, acostumbrados los tienen, por la prioridad de cada pico, la prioridad de ustedes, gracias paisana, gracias paisano, y a los paisanistas, y a las paisanistas, a cada uno de ustedes, gracias por decir presente, mi querido Pablo Borrego, de la fiesta provincial, les saluda, hermosa delegación, bonitos los animales, todos vestidos iguales, en piel de la tradición, despiertan esa emoción, que diariamente camina, mientras que el sol ilumina, con su paso me recuerdan, que no quieren que se pierda la tradición argentina, del pago de Bahía Blanca, agotación, viceinmaculada, presidente Ramón González, hecha de fundación, el 18 de agosto de 1998, porta del plantante, Francisco Armoa, escoltas Ernesto Luzuliega, Facuto Castaño, 8 son los participantes, vienen del pago, del pago de desarrollo, de Bahía Blanca, perdón, les decimos bienvenidos, impecable, que acostumbrados, tiene esta gente, no se podría vestir de mejor manera, ¿no es cierto?, esta es la mejor manera que tienen, de representar a Villa La Inmaculada, a ustedes, gracias por decir presente, la 60 edición, de la fiesta provincial de Saluda, impecable los picos, impecable los paisanos, ¿qué tienen para decirme?, no hay ya en tu inmensidad, y en ese bello paisaje, se ve de que el paisanaje, hoy la flujo de verdad, o la confraternidad, que en cada momento arranco, y en este tono tan franco, el momento es el pupitre, a meterme en tus alitres, poder vestirme de blanco, claro que sí, el payador, vestirse de gaucho, en esa alitre, como dice, Villa La Inmaculada, el pago de la presentación, de cada uno de ustedes, les dice gracias, la pena de la actividad, les dice gracias, Santiago de Zaguerre, que nos toca relatar, en esta edición, gracias muchachos, los abrazos, desde este escenario, desde este hermoso escenario, de Julio Linares, que nos apadrilla, vienen, haciendo apuntas, los hombres que vienen también, del pago de desarrollo, compañeros, compañeros, nos vemos en Copetona, nos vemos en Oriente, otros amigos, que les digo bienvenido, los reseros, los reseros del desarrollo, Julio del Nero, del presidente, desde fundación, en marzo del 2007, Jonathan Ruda, hay que cortar de tratarte, los escoltas, José Rodríguez, Lucio Quintana, chicos, gracias por el esfuerzo, que hacen por hacerte presente, impecable la provincia de esos picos, impecable ustedes, bien montados, sobre esos bíos, picos, un alazán medio pampa, no sé si acasa ser pampa, un alazán, con un lucero en la frente, un colorado, y un corazon blanco, como los blancos, decimos hoy, la gente de los reseros, que llega a decir presente, tres arroyos que es vertiente, del canto gaucho y sincero, en este, en este sonar surero, donde respiro cultura, los picos y su estructura, tengo plasmado en la décima, viviendo las exagésimas, gran fiesta de la llanura, grandes hijos, la fiesta provincial de la llanura, gracias chicos, los reseros de pago, de tres arroyos, bienvenidos, les decimos gracias, a todos ustedes, gracias por hacerse presente, en la sesenta edición, de la fiesta provincial, en la sesenta edición, compañeros partidos de videos, ¿qué tienen para decir? que se vienen los paisanos de Aparicio, la voluntación, los amigos de Aparicio, se apersonaron acá, y nos vemos, a donde se quiere el arroyo, que viene por tanto de esta tarde, por acá, por acá me lo encontré, contando el mismo, a él, como era, a Arroyo, y a estos paisanos, por allá, Federico Matiuse, son seis de los gauchos, que representan al alcalde de Aparicio, que está cumpliendo años, que está cumpliendo años, ¿se quiere? ¡Feliz cumpleaños, nada más y nada menos, que en el día de la tradición! Aquel caudillo en guayo, que Aparicio se llamaba, hoy en mi mente, llegaba como pisando, a este playo, lo veo en hombres recabando, por eso el momento es franco, de cada pingo en el trango, que muestras en sus inicios, pero montado Aparicio, luciendo su poncho blanco. Gracias, agente Aparicio, partido del coronel Dorrego, atracándose, atracándose, un poco más retirado de acá, un poco más retirado de acá, decimos, bendito ser, bendito ser, que tan importantes son, para un mensual de estancia, para un pión general, para un hombre, que tiene que viajar, llevar a los chicos, al secundario, porque acá, los llevábamos de cada cuatro, siguen una semana, y van 15 con tareas a la casa. Acá llegaron, Centro Educativo, para la producción total, número 3, paraje don Alfredo, director, Osvaldo Granani, fecha de fundación, en 3 del 11, de 1991, Santiago Locati, Rocío Lejundo, y Alvarito, Albano, 10 escoltanitos, vamos a dar un aplauso, y el canto del payador, en el tanto de improvisar, para la gente, del Centro Educativo, de la producción, para que no me ruedas. Si es del Centro Educativo, este payador, no afloja, la joven de boina roja, habrá de ser mi motivo, y quiero cantarle al pivo, de esta sencilla manera, olvidando mis quineras, pues viene de buena escuela, un beso para Candela, que joven y que cambrera. Saludamos, saludamos a la gente, para acá, Alfredo, Candela, su alma, la saludamos por favor, buenos días, Cintia García, cámaras, llamadoras, y traicionadoras, de la Quinecía, de distintos festivales, señoras y señores, a la especialidad, y a los amigos, del Estado de Montefoso, montando en la picaza, papo, pero encontré a Brian Barrios, el presidente, el avión segurona, Pedro Nievas, y Jano segurona, vienen escondando, algunos piochos montados, por estos paisanos, para el desfile, a todos les digo, bienvenido, y el encanto, del empayador, para los amigos de Montefoso. Pero al ver, el estandarte, un pelaje, deslumbraba, lo que la mente, observaba, al ver tan bonito, el pelaje, y que bonito, el pelaje, que es una forma prudente, lo noté tan evidente, que es una noche, en la laguna, y una cascada de luna, que es de toda la frente. ¡Eh, eh, eh, eh! Recuerden, que en 14 de interno, nos vamos todos con las grimpiadas, en un rato, todos, todos con las grimpiadas, señores y señores, con Santiago, y seguirme, queda el reglamento, de los próximos paisanos. Gracias, compañeros. Revolución a las 500, diputadas del presidente, Marcos García, por el estandarte, Alejandro García, escoltas, Marcelo Peirot, Sergio Sabatini, la paisana, Camila Sabatini, y acompaña también, la abuelita Sabatini, y esta gente, son seis, vienen del paro, diputadas de acá nomás, cerquita, entre Bahía y Dorrego, los tenemos tocado. Revolución a las 500, pasador. Entre Dorrego y Bahía, de ahí vienen justamente, también a decir, presente, todita, esta gauchería, y yo nombrarlas quería, mientras que me abrigo el fuego, mi espíritu, no me obligo, querido poder mirar, muchas gracias, por llegar, a los pavos de Borrego. Gracias, pasador, gracias, esta gente, que se vive, a ser presente, las 500, de nuevo, de la provincia, cada pingo, vemos un gateado, un colorado, un seino colorado, uno con otro gateado, uno con otro gateado, y es un caballo oscuro, y acá arriba es oscuro, total, se viene, se viene la gente, de la jinetía internacional, la votación cauta, es doña Tomasa, criollo, es doña Tomasa, localidad de Correa y Dorrego, son de acá, son de nuestro pago, Alejandro Ponce, Antillo, es el presidente de la fecha de fundación, el 15 de septiembre de 2009, por estar en esta tarde, ese hombre que estuvo, ese hombre que fue jinete, del pago de Rebo, Pedro Rocha, primera espolta, Mariela Ponce, la hija de uno de los integrantes de la comisión, segunda espolta, Florencia Ferreira, la tomacita, la tomacita, en Florencia Ferreira, 15 años, 15 años, perdón, 15 son los participantes, total, lo mismo al hijo pluma, por ahí, los dueños de la jinetía internacional, lo que hace llegar, a través de la cámara, como la cámara, que está haciendo acá, el hombre de desarrollo, Don Maciel, que se llama, Mateo por el Campo, esa cámara, es la que recorre el país, como también la cámara, el mercado, la cámara, de Cine García, el pozo de los compañeros, tiempo, son los, la agrupación, gauchas, criollos de Doña Tomasa, los dueños, de la jinetía internacional, son un rancho de terrón, me pongo a pensar entonces, que en esta familia, Ponce yo veo, la tradición, la nativa convicción, que tiene Doña Tomasa, que es un cobón, con braza, de respeto, y de fe, cuando a su fiesta llegué, me sentí como en mi casa, gracias por favor, gracias como en su casa, así es la gente de Dorreo, como nos hace sentir, por ahí nos decía, el hombre que estuvo, haciendo el jurado, por dos vistas, el sobrero del palo de la pochera, que nos hicieron sentir, como en su casa, la pena de la divista, es lo que nos tiene acostumbrado, gracias, criollos de la Tomasa, gracias, y de la intervención, adelante, compañero Martevedo, sobre mi hombro, tengo, un poncho campa, que hice media historia, la curada, se agradezco, Santiago, tenía el antojo, de que me acompañaron, en un desfile, el poncho del Vasco Isaguirre, de ahí, nace el nombre, de la tropilla, vasquito, que hoy está con su presencia, Alfredo Emilio Bonini, portando el estandarte, hombre que la seguridad, la encarga, y la responsabilidad, la apadrinada, seis sobrados, apadrinadores, que tenemos para estar, y él es uno de ellos, señoras y señores, acá nos encontramos, con Abril, con Julio Bonini, con Demetri, y el Estalizado, ese es quien, tu reto bien, el bien, tu reto, Agustina, y Olivia, los saludamos, y esto son, las tradiciones, la memoria, del Vasco, Cocho Isaguirre, compañero apoyador, Cocho Isaguirre, han nombrado, y la gente, comprendiendo, ya siento, que está, aplaudiendo, y los brauchos, y los brauchos, permeados, unos, sobre los, brateados, yo observo, así, de pasada, tanta gente, entusiasmada, si hasta el sol, que sube, y sube, está empujando, las lluvias, para no perderse, nada, Escuela de Agropecuaria, Escuela de Educación, Agropecuaria, Agrario del Pago, del Coronel Dorrego, por acá, nos encontramos, con el señor presidente, y director, don José Manzarek, de fecha de educación, 16 del 5 de 1987, Marco Geraci, por tal estandarte, los saludamos a él, Pablo, Juan Torro, Javier, Tomás de la Torre, Pineda Fernández, de la Reina, y estos son, los que vienen, y representan, la Escuela de Agropecuaria, los saludamos a todos, si veo, que la educación, es la palabra que es campo, se hace sublime en el campo, forjando una evolución, y por esa convicción, el respeto, que es feliz, fecundar esa raíz, en cada momento es campo, que la educación del campo, hoy significa el país. Sí, mayador, sí, la educación del campo, significa el país, esta gente que viene, son todos alumnos, son los alumnos que vienen, del campo de Hermoso, del campo de Dorrego, del campo de Oriente, esa cosa escuela, que la conduce José Manzalegui, en este momento. Gracias a estas damas, a la presencia, de la dama argentina, que dijo el presidente, Castillo González, Segundo González, los hijos, del apaginador Gaucho, que tiene el paro de Dorrego. Ahora sí, gracias a todos, uno de ustedes, alumnos de la escuela de dotación, en el cual el número uno, se hizo presente, una estación, una estación que está acá, más cerquita, la estación que viene, de la mano del encuentro de pasadores, ese encuentro de pasadores grande, que nos tiene acostumbrado, el paro de Dorrego, a decir presente, allá por el mes de enero, por el mes de enero, va a ser este año, y viene portando el estandarte, Bautista Álvarez, Escuela de Piña, Lázaro Álvarez, Felipe Oviedo, Lucio González, Felipe, Felipe Oviedo, el hijo del relator Gaucho, que tiene el paro de Dorrego, el relator, que recorre las distintas provincias, ese relator Gaucho, que dijo presente, alguna vez, por la festival más grande, que tiene el país, el festival de Jesús María, este, este imponente, imponente, el relator, como decíamos, que me volvió el camino, ese gaucho paisano, que es Martín Oviedo, el hijo, está en la estación, que está acompañando, a estos chicos, ¿cómo lo hace? ¡La chingona! Si son las generaciones, que continúan adelante, con un destino brillante, por estas gauchas regiones, perdido sus intenciones, simplemente, lo demuestro, evocando sus ancestros, hoy redoblan la pujanza, encendiendo la esperanza, para que no haya la nueva. Claro que sí, pasador, con esto no va a morir, si están estos gauchos, el hijo del maricero, de esa paisana, que acompaña a ese joven relator, gracias, a cada uno de ustedes, gracias, caballo, la chingona, que viene de estación, caro, gracias, a la municipalidad, con el Correo del Dorrego, con la gente de salud, al SAMI, a la policía, a la provincia de Buenos Aires, les contamos que acá, frente al escenario, si hay alguna persona, que está en silla de rueda, por algún motivo, puede acercarse, hay un lugar reservado, que está en la cabina de su oído, eso hizo la pena nativista, porque la pena nativista, es grande, como lo habíamos dicho, la pena nativista, está en todos los detalles, como lo está el presidente, y la gente de la comisión, gracias, pena nativista, adelante, compañeros. En las calles pueblerinas, en esta fiesta, se comparte, y resalta, el estandarte, de nuestra patria argentina, escribe una encrochaza, que viene, honrando nuestra bandera, aparecería la bandera, dignificando valores, son los amigos del Correo, agrupación borreguera, en la décima de la Ococu, pasó, yo estuve presentando a ellos, institución, institución, que representa este juego, en un escenario, cuando hay que bailar una huella, una samba, una chacarera, o cualquiera sea, el ritmo del Correo, señoras y señores, Adriana Tejado de Contra, Yamina Antonini, y mi cabrera Segui, y el canto del callador, son un poncho con su trama, pampa en líneas, que esbordado, admirar esos montados, que van llevando, a la trama, y si en el verso, se derrama, este arte que se inclina, miro, las bolsas femeninas, las virtudes que me ofrecen, el lugar que se merece, no es tu mujer, al que el mira. Gracias a la invitación, amigos de los controles, de los coronarios, los saludo a cada uno de ellos, los saludo a cada uno de estos representantes, recién hablamos, al padrador Martín Cobán, que es otro de ellos, y está acompañado en el desfile, les saludamos hermano, y en un rato nos encontramos, aquí estamos, con un antiguo, Zulgi, que le charla entre las varas, un hermoso, pico, tostado, señoras y señores, ahí vienen, al personal de tu delegación, y al relato de mis compañeros, Santiago. Gracias compañeros, grupo de Caballacata, Martín Teyá, localidad, con el de los regos, presidente, Federico Bogón, fecha de votación, el 23 de 3, en 1993, por ser estandarte, Franco Mena, Escoltas, Mateo Mena, Luis Emilio Alonso, y la cantidad de participantes, son 20, ¿por qué son 20? Porque es el grupo de Caballacata, Martín Teyá, aquel grupo de Caballacata, que alguna vez, en una estrella, Chachina Marcial, los acompañó, los apuntaló, y los hizo estos gauchitos, para que se hagan presidente, la Caballacata, como en el desfile, en este momento, están en el desfile, en la fiesta provincial de la Sala, esta gente, es el servicio de los ganchos, esta gente, la que va a representar, alguna vez, alguna de las instituciones, que estará velando, alguna chacanera, ¿por qué no nos relato, el enverso improvisado, como lo va a hacer mi compañero, en este momento. Pienso en un recado, volando, como para andar, sin más tregua, e irme volando, las lenguas, algún buen trigo, montando, mozos que están, desfilando, que firmemente, desgallo, tan campero, sobre el distrayo, su experiencia, se rescata, y andan en las cabalgatas, con tanto amor, al caballo. Claro que sí, pasador, por el amor al caballo, por el amor de esta gente, por el abrazo, despedir con el presidente, ese hombre, ese hombre gaúcho, profesor, que atabica tantos alumnos, tantos jovencitos, es el que nos junta, el aplauso, para el Fede Borón, el hombre que viene montando, en Colorado, en Colorado, lista ancha, vamos, fue de viejos, del barrio, es del hispano, es del coronel, y lo digo con todo el orgullo, gracias hermanos, por juntar esta cantidad de paisanos, el abrazo para hoy, para cada uno de ellos, desde arriba del escenario. Vivió un niño que dormía, en los brazos de su padre, y fue el niño que recuade, lo que en mi vista tenía, y le canto con alegría, con el más humo, reflejo, su padre será el espejo, que no ten esta ocasión, dar descansar al pichón, sobre los gajos del viejo. Claro que sí, me faltaba algo, me faltaba algo, la planta de la tribuna, me lo tapaba, el carro de Chachino Marcial, el Chachino, que de una estrella, apuntaló a suelto jovencito, el abuelo y el viñeto, de esta genita, que viene más viva del cabo. Gracias Martín, gracias por seguir la tradición, de tu viejo, compañero. ¡Qué lindo, lindo momento! Los jóvenes que transitan, la patria los necesita, con todo su sentimiento, repito, hermoso, momento, permanece en la vigencia, los jóvenes, trascendencia, deben tirar a los viejos, les devolverá el espejo, su saber en espejo, en la vigencia, les devolverá su saber en la experiencia, como dice el pasador, requiero esa palabra, gracias pasador. Centro Educativo, para la Provisión Total, número 35, de Aparicio, claro, si la paisana flor, la flamante paisana flor, viene de ahí, me presento a este número 35, bienvenidos chicos, el director, Jorge Casavalle, 2012, la fecha de fundación, Sofía 10, porta el estandarte, el calcaco, somos, el calcaco, bienvenida, impecable, tutico, escotas, Matías Simón, y Valentina Belenquer, la cantidad de participantes son seis, la paisana flor, viene de esta escuela, porque es la participante de esta escuela, como ha sido, como son ellos, no es cierto, y más atrás, viene la profesora, haciéndose cargo de la alumna, Verónica Coronado, bienvenida, decí que estás de novio, si no, ya podríamos ponernos de novio, en este parco, en este parco, en Julio de Ináñez, bienvenido, se ve que la educación, del ser está en sus inicios, estos peoros y apadricios, que tienen su condición, y en esa consagración, que sigo en mi lontaranza, donde mi vista avanza, la garganta me hace un nudo, y en el verde de tu escudo, quiero fundir mi esperanza, gracias por favor, gracias hijo, gracias el número 35, gracias a su director, por acobicar tantos chicos, y por darles lo mejor, gracias Vero, por acompañar a estos jovencitos, ya le pedí la mano a tu mamá, y a tu papá, y que no tenía problema, se paraste, y avisame, gracias, delegación de Estación San Román, está la zona rural, cerca de la cabecera del partido, y esta pena, y esta pena, su gente, muy servicial, es la importancia, de evitar la escuela número 11, que vigente como entonces, San Román, ha quedado, y está mirando el pasado, en su campana de bronce, está mirando el pasado, que lindo lo que ha expresado, quiero repetirlo entonces, en su campana de bronce, está mirando, decía, yo, con toda mi alegría, lo expreso, y aquí lo entrego, si vinieron a Dorrego, a despegar mi alegría, la abogancia, esposa de San Román, de coronel Dorrego, Daniel Maiz, que es el presidente, por tratar de Agustín, que es su hijo, escorta de Agustín Penal, Agustín Rodríguez, la uña, la profesora, paisana, orrena, bailén, va, es bailén, la prega, pensamos lo que se postuló, ¿no es cierto? El aplauso para estos hijos, vienen de nuestro pago, pertenece a Dorrego, gracias a la señora Víctor Opetegui, señorita Víctor Opetegui, ¿estás casada, Mirta? ¿estás casada? ¿no estás casada? ¡Ay, señorita Mirta Opetegui, la directora, gracias Mirta, gracias a la familia Víctor, gracias a los alumnos. Si así se ve, que paseando, está toda la honradez, con el respeto y la fe, que aquí está acompañando, los carruajes que pasando, se divisan su hermosura, y el verde de la espesura, que evoco en esta ocasión, un trozo de tradición, en fiestas de la llavota. Gracias, gracias, gracias. Gracias, todo el trabajo, morriendo temas, ¿no es cierto? Porque ya nos ha descaleado toda la música, y quedate con las ganas, está tu mujer acompañándote. Adelante, el hombre de los relatos, el hombre de los regos, así lo vio. Pasaba recién la gente, el programa envió mi coronel Torrego, el tutor, el bebé, muy raro, le saludamos a ella, y le decíamos gracias, la caballeriza, la caballeriza de coronel Torrego, porta el estandarte, Federico García, por acá me lo encontré, a Juan Garzós, a Gaspar Garzós, a todos estos paisanos, que acompañan la fiesta, por Marcelo Artiño, y nos saludamos a la pasada, y les canta, el callador Quiroga. Y aquí vi un Amparo, un pingo que va de paso, y en el momento de usar paso, mi mente tira en su luz, y pensando de que en sus cosas, en la ocasión, vitaliza en vocación, y al pueblo han trasladado, lo humilde de su recado, es parte de la tradición. Don José Atega, lo tenemos precisando, lo tenemos precisando, don José Atega, se vienen las instauradas, se vienen las instauradas, y de primer nivel, agrupación, traeces gauchas, del palo del coronel Torrego, su señor presidente, ante el ganzuero, la 10 de 17 de junio de 1996, Juan Cuña, Leo Rossi y Luca Farre, Cris y las peregrinas, con el ganado 3, 20, sonos, y este, que vienen acompañando, esta granja de la delegación. Es la gente torreguense, que en gran número se llega, también para hacer su entrega, les dice, este torreguense, que un gran aplauso, compense, su cadera, si es, señores, hay tantos, espectadores, mirando en esta ocasión, el bien de la tradición, de la patria y el folclore. nos vemos, a dos, también a suelta, el hombre que creó esta fundación, es el legendario Picasso, para, pero veinte, pasaron de a caballo, cubrísse por delante, llego a parido, un rocillo suelto, viene, en medio de la delegación, pa, que van venidos, con todos estos paisanos. Laguna, la lejana, la voz de mi compañero, échale el reto, no más. Gracias, compañero, laguna, la lejana, como usted decía, de Coronel Dorrego, el presidente, Juan Recia, fecha de fundación, 26 de octubre, no, 7, corta de esta tarde, Alexandra Flore, la hija de aquel legendario, pinche, pero el presidente, hoy, camisero, la ocho, escolta, de Yanira Recia, Rubén Castaño, la paisana, en Mayra, el juquecido, estuvo representando, arriba de este escenario, bienvenido chicos, la juventud, en la plaza central de Otrego, en la casa de San Martín, bienvenido, Laguna, la lejana. Y aquí veo, la paisanada, que de ese lugar se llega, tradición que se dobleca, en la bonita jornada, lindos pintos de pasada, que van a poner un coche, y en mi mente está el derroche, que al momento tengo ganas, en tu laguna lejana, quiero reflejar mi noche. ¡Ajá, Pasador, que estaba ápero también hoy! Gracias, gracias Pasador, por todo mi yoga, gracias Pablo Casategui, bienvenido otra vez más, te lo digo, al profesor de lengua y literatura, gracias a todos ustedes chicos, Laguna en Alejana, hijo presente, la fiesta provincial de la zona, por ahí vemos gurises, gurisas, las jovencitas, la joven, la confrera, por ahí, no sé, algunos los conozco, Castaño, como decíamos, Gurie, otro de los paisanos, y cerrando la marcha enorme, podría faltar, era un estintado, el propietario, don Juan Recia, bienvenido, no lo había visto, me llamó la atención, que no estaba acá, bienvenido, bienvenido Juan Recia, presidente, el propietario, Laguna en Alejana, Pasador, que linda esta gauchería, que se llega de a caballo, y hace retumbar el playo, justamente al mediodía, un espíritu, los guía, de una, de un modo gaucho y sincero, que yo destacar lo quiero, en versos improvisados, son montes que han germinado, y un almacido cabrero, bueno, gracias, le damos un paso a los despuestos, de Manuel Dorrego, el portal de Tandante, Mocha Peñal, la corta con Pulucho Carabajal, y Gustavo Benica, 13 son los participantes, ¿cómo no van a ser 13? Si está ese hombre gaucho, el Mocha Peñalba, hombre que ha trabajado todavía, en la feria, que ha sido bombador, el tablador de trampillas, que por ahí, la primera trompilla del palo del coñote, la establó Martín Oviedo, o no Martín, si no me equivoco, por ahí la historia, era jovencito, era jovencito, centro educacional, equipo del Coroel Dorrego, le decimos bienvenido, y en canto del palador, dos días que ando, clanqueando, en el pingo de mi mente, que se cansa de repente, eso ya lo estoy pensando, y algo estoy minimizando, de la extensión en el playo, si el sol me presta sus rayos, voy a parar por su puesto, me voy a llegar a su puesto, para refrescar mi caballo, lo que sea, el playador, lo cualquiera, está por las más invitados, se lo digo yo, el hombre que participa, el hombre que viene, haciendo apuntas, y lo que ha peñado, al padre, de aquel jovencito, cliente, que estuvo el palo de Dorrego, Martín Peñaba, que por ahí, seguramente debe estar, el que hoy, prolíticamente, nos recibió, en la sociedad rural, y que está a cargo, de ese hermoso predio, gracias, Sebastián Poggio, con su currice, viene, bienvenido, debe ser, una de las primeras, o segunda vez, que definen, ¿no es cierto?, jovencitos del palo de Dorrego, semillero, que viene, y le damos el aplauso, Dorrego, apládanela fuerte, a ese hombre que se sacó el sombrero, a ese jovencito, gracias, y ahora, no, voy yo, voy yo, me equivoqué acá, yo ando con la salilla, bueno, la fría, la fría de Carabajal, también me toca presentar, con qué historia, ¿no es cierto?, el viejo Carabajal, por el reto de Dorrego, Lucas Carabajal, con tantos tardar, de Aganus Carabajal, Marcos Carabajal, Walter Carabajal, Miguel Carabajal, y Nuna Carabajal, en la cuarta generación, de los Carabajal, bienvenido al pago de Dorrego, son de acá, son de nuestra casa, son de este pago, bendito a Dorrego, del tradicionalismo, que hoy es la fiesta, la fiesta provisional de la Saluda, en día de la traición, ustedes, son un pulmón de traición. Los Carabajal, corsarios, que se presentan, han venido, tienen el mismo apellido, que los que, sobre el escenario, anoche cantaron varios, temas, que con sus perfiles, de que ve, los asimile, y su panchi, que me inspira, pareciera, que nos mira, y hasta disfruta, el desfile. Claro, sí, pasador, disfruta el desfile, como lo está haciendo, esta gente de Dorrego, ¿no es cierto? La gente, la hermosa gente, que tiene que su padre Dorrego, gracias, una vez más, la pena la entrevista, por dejarme subir, a semejante escenario, a semejante fiesta, en la fiesta provincial, de la ciudad. Adelante, compañero, el hombre, que va a estar, nombrando a esta gente, establecimiento, Sanseferino, me parece que lo conocen, Martín, ¿no es cierto? Es así, establecimiento, Sanseferino, Mario Bumbo, en el presidente, Matías, me lo encontré por allá, Álvaro, Lucía Simón, Carolina Ruso, los saludamos a ellos, con un surqui, en uno bueno, entre las balas, con Rubén Muñoz, gracias por estar acompañando, establecimientos, establecimientos rurales, este 8, Pago de Coronado Arrego, que les decimos, Juntas, pero muchas gracias. Y en el Pago de Borrego, los encuentro en el camino, y el nombre de ese ferido, quizás que merezca un ruego, hasta ese salto me llego, y es preciso en la ocasión, que deje mi devoción, porque el alma predomina, y con esa manta fina, que emponja la tradición. Gracias compañero, gracias, sí, acá para la tradición, acá para la fiesta, en la fiesta de la provincia, de Sanidad, donde, en la casa central, en frente a la iglesia, en frente al centro cultural, con la otra vuelta, su banca, y parece que nos están mirando, gracias a la gente, la feña nativista, por hacernos presente, Barrio Estación, dice el presente, la gente de Barrio Estación, el paisano Isla, junto a sus nietas, son todas sus nietas o no, son las nietas del paisano Isla, qué lindo, recibir a este hombre, que tanta tradición, trae sobre el lomo, el hombre que tiene un carruaje verde, el hombre que, que recorre la calle del pueblo, hoy, en una camioneta suya, se ha, se ha modernizado el paisano, no es cierto, se ha modernizado, pero era el hombre, en aquella, en aquel charlé viejo, andaba repartiendo, buscando lo que, lo que iba a dar de comer a su chacho, gracias paisano, gracias a tu nieta, y el canto, el pasador. Ahí está Isla con sus nietas, celebrando en este día, para ustedes, mi poesía, de una manera, concreta, no me han dado, con las metas, en el día, de la tradición, pues le puso, en el corazón, y aquí están representando, y de esta forma, llegando, por el lado de la estación. Claro que sí, pasador de mi barrio, y allá venimos, Camila Berrío, Sofía Brina, invitado ahorita, Camila Berrío, la hija de ese escritor, de ese hombre, casi diverso, improvisado, tan lindo, don Rubén Perrío, un abrazo grande, para todos ustedes, y para Rubén también, y a su señora, que la tenemos con la cámara fotográfica, gracias, por decir, presidente, los piollitos, Roberto Canegra, el presidente de la fecha de fundación, en noviembre de 2019, se fundó ahora, es nueva, es moderna, Marta Pérez, corta de Estadarte, el corta de Sanomé Gil, Valentina Pereira, gracias, a ustedes, los piollitos, los piollitos, como decían Marta Pérez, la vieja, la vieja Pérez, les digo yo, por ahí cuando la veo, que se llega, como andaba hermana, la hija de aquel viejo, el padre Pérez, gran sombrero, y tradicionalista que estuvo, que tiene nuestra provincia de Buenos Aires, partido, el perdido, acá no más, más cerquita, de 17 kilómetros, tenemos, ahí está el viejo Pérez, si queremos, bueno, el cortado de Zona, a verlo, José Adorno, si no nombraba a su viejo, y ella se sonreía, y yo pensé, mi cohesía, dejarles el reflejo, con un camino parejo, es bueno que la recuadre, que en este momento, taladre, ya que me corna brisa, porque veo en su sonrisa, esa muerca de su padre, claro que sí, pasador, la muerca de la negra, negra de sí, que está muy popular, sino también, que va a ver una encaradita, vos también, vamos negra vieja, gracias, bienvenido, gracias por decir presente, a la fiesta provincial, de la señora Robertito, y de este del pago de Dorrego, bienvenido, con sus hijos, con sus amigos, con sus judíces, bueno, abrimos paso, a la propicia de la educación traicionista, rejunte, el coronel Dorrego, presidente, no se lo sé, que se fundó en octubre de 2015, por representar el estandarte Ignacio Díaz, en corta sol, en la vea, Juano Baterreche, esta gente viene de la ruta 78, kilómetro 12, establecimiento de la vea, de José la vea, ese gauchito, que por el estandarte, es el que estuvo haciendo esa monta especial, ese gauchito, que lo vemos con esa sonrisa, que su padre lo está quedando en estrella, ese hombre valiente, quiero que le aplauda fuerte a Dorrego, bienvenido, vamos Dorrego, la estrella le manda un río, para acompañarte hermano, porque sos un buen paisano, y ello en tu fuerza confío, ahí anda Rubén del Río, aquí en mi coca le entrego, yo lo miro y no reliego, porque tiene su faceta, y es un tremendo poeta, el que ha nacido en Dorrego, bueno que sí, gracias Pajador, gracias compañero, ahora estamos, con establecimiento de la vea, los hermanos Tejada, poniendo río, por transformarte, el pelado Tejada, escoltan, Diego Matín, feliz, eh, Diego Matín, perdón, David Baiza, Díaz, Adano, Alex, Seguramente establecimiento de los novadores, deben ser los chicos, los jovencitos, que andan tomando, como los vemos de boca atada, que andan de bocado, payador, mire esta juventud, que ya está tomando. Seguro en la cebra son, y pisando la gravilla, buscaron esa tronquilla, el penacho del relojón, y hoy nos viene esta ocasión, que en las islas y venidas, de la forma más sentida, el alma que no está en crente, que revocado y rebelde, andan tomando la vida. Claro, sí, el tú del rejunte, esto es el tú del rejunte, el congelador ruego, por el tratante, Juanchi Barra, el cuantos, Agustín Rossi, Victoria Crossi, el ámbara de Mireia, son el palo ruego, andan tomando, los paisanos también, gracias Juanchi, el aplauso para eso, y el canto del pasado. Andan tomando, decía, amantes del ciego anizo, asumen el compromiso, apenas les punta el día, por eso, con alegría, estoy pensando, al instante, lo digo en mi consonante, ellos tienen, la fortuna, de andar mirando la luna, para el frente del menguante. Gracias compañero, Arroyo de la Mostaza, de Corleón de los Rejos, Matías Pereira, por el estandarte, con la dana Pereira, y de Milena Pereira, tus hijas, o tus hermanas, no, tus hermanas y una hija, tenían ahí, la rubiecita, esta de la familia Pereira, que viene representando, a la dana montaza, acá nomás, cinco kilómetros bajando, en la luna, ahí los tiene el palador. Y el arroyo de la Mostaza, la familia me mostraba, que por el palco pasaba, y es un momento metraza, que son focón y son plaza, por eso, el arte, la viquilla, que al momento, hoy se auxilia, poniendo la vocación, repunta la tradición, en el seno de su familia. Gracias compañero, impecable el trabajo de los payadores, los tigres, en la quebrada, el coronel Dorrejo, acá me plantea la paisana, que monta el soberbio al azar, el paisanito, que viene el robelo rosado, que de una estrella, su padre los guía, y los ha llevado, y les ha marcado, este camino del tradicionalismo. Osvaldo de Lucía, el abrazo para el cielo, el abrazo de los payadores, para esta gente ganta, y por ahí la vemos, a la compañera de Huesa, a la madre de estos jovencitos, a la Paula Simón Pala, bienvenida a tu yerno, y a tu amiga cielo. Aunque el recuerdo, la auxilia, seguramente que sube, que allá arriba, alguna nube, ha corrido, en su vigilia, para mirar, su familia, eso pienso, si Dios quiere, linda actitud, se prefiere, está observando pues, ¿quién me va a decir esto? Es que la tradición se mueve, que se va a morir, Fajador, mirá, la tropilla, la tropilla de Marzo, que viene manejando, la jovencita, de Lucía, nueve caballos, jovenos, le hacemos para darnos una rozada, los jovenos, algún picazo, también tenemos, esta es la tradición, acá está la tradición, otra de las hijas de Juan de Lucía, el legado, que nos dejó, el legado de la fiesta provincial, de Sanura, la tropilla de Establar, es de Dorrego, y es la tropilla de Marzo, Paseador. Tengo un nudo en la garganta, pero igual me voy a cantar, que evito de destacar, la tradición se aquí canta, sublime como una planta, la verdad que está clarito, que son todos parecitos, y hasta primera madrina, parece una gallina, que ha sido los posibilitos. Sí, Paseador, sí, la madrina que ha sido, Paseador, adelante, Paseador Martino Vido. Segundo premio, tropilla de Marzo, para María, Eduardo Lucía, me encontré, con Pedro, se ha agarrado, con su toquilado, con su pico, Rosillo de Lunar, acá, el hombre de los Pagos, de entre a los, tropilla de Marzo, primer premio, en la fiesta de Establar. El paisano Sagar Goy, repito, muy buen paisano, que nos trajo, sus tobianos, en el mediodía de hoy, y yo, que contento estoy, de observarlo, a la pasada, zona fuerte, bien cordada, para destacar, compañero, que es un grupo, bien campeón, una tropilla entablada. ¡Gracias! 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 Es un grupo, bien campeón, la tropilla entablada, en el coste, a Mariano Bettaño, decíamos, hoy el cura, entró a la tropilla, al montón, pero no fue curada, no fue curada la tropilla, la azale, Mariano Bettaño, se plantó, dejado, se plantó, siguiendo la alzana, ahora, nueve son los alzanes, que representan, a la peña, antivista, y al coronel, a los apoyadores. Si al mirar, estos caballos, los míos, me hace extrañar, y los entregaré, con lazo, de este campero, playo, mi madrina, que es un rayo, la de una ciencia, completa, podiendo cumplir, la meta, aunque estoy, lejos de llano, a recorrer, los topianos, que tengo, por Martiretta, por Martiretta, Martiretta, el oro de obra, con la azalea, en tanto, son coronados, los portos, todas, el tromito del otro, acá, la presencia, de Chacho García, obra, para el graduado, formador, y por la paz, que el año pasado, vino por los alzanes, hoy, unos picasos, radomones, son los que siguen ahora, rozados, fuera, Chacho García, bienvenido, a la primera plena, de la tropilla, de los bonitos, coronando, ricos, y coronados, ahora sí, con los años, por los preciosos, que siguen, ahora todos, no dicen eso para nada, con los reales, primer, dicen presente, como el caucho es domador, se trajo los redopones, para hacer temblar, las regiones, de este pago con fervor, pero, yo soy fallador, y aunque me cuesta un esfuerzo, ando caminos diversos, y salen poniendo guerra, es el cerro, mi guitarra, con la que el tablo, nos venzó, pasador, gracias, el aplauso, con la tropilla, el talara, el presidente, me decía, que final tenemos hoy, si salió bien a fiesta, mire de la cara, el presidente, la sonrisa, la abriga oreja, Juan Cusera, el hombre del pago, del desarrollo, bienvenido, hermano, en el pago de Pocitona, estuvimos relatando, pegate la vuelta, mostráles a dos regos, mostráles la clase principal, en la calle, San Martín, y acá, aquí viene, el loco, dinoso, Matías, el pago de Pesarroso, también, y al mirar, estos pingos, en sus clínicas, me metido, y al instante, tan arregido, en la mañana, el domingo, tu saludo, lo distinto, y en esta verdad, que es oso, mira el firmamento glorioso, la verdad, es una espiga, si es un puñado, de oligas, que va a pegar, con carozo, bastante Matías, primer play, en la familia, el 4 para Matías, y el 8, y el player, gracias por venir, segundo, no te vayas, Matías, no te vayas con esto, yo, mirando Santiago, con el cierre, con los pechadores, es muy balecán, con la quineciada, y gracias, gracias, Coronel Dobrego, por los aplausos, nosotros los esperamos, y los desplazamos, a partir de las 14 y 30, con la gran quineciada, gracias Santiago, y los votos, y los votos, que ya doblé, gracias compañeros, por ahí, decíamos que la fiesta, salió lista, que la gente, está contenta, el presidente también, Matías de Noche, la sonrisa, el ángel de gorra azul, impecable el trabajo de ustedes, descuento a la gente, el público, que la tropilla, era la carta de presentación, del paisano, si llegaban a estar, siempre veían el caballo, desarrilado, un caballo, flaco, o lo que sea, ese era tu currículo, era tu, como decimos hoy, el currículo, era tu presentación, la presentación de ustedes, es perfecta muchachos, pueden agarrar trabajo, en el juego de Rodrigo, bienvenidos, bienvenidos, al juego de Rodrigo, hacen temblar el asfalto, el repiqueteo de casco, yo lo rumbro, que soy vasco, así nomás, desde lo alto, de amigo, de sobresalto, yo le canto en un suspiro, las tropillas, que las miro, la voluntad, lo desmueblo, porque hay que encarar el pueblo, con la madrina de espada, ajá, buena payador, sí, llega al final del desfile, el trabajo impecable, aplauso, los riegos, para esta gente, los campanases del desfile, del desfile, ninguna equivocación, tuvimos payador, ningún error, todo, en perfectas condiciones, ¿por qué? porque está en la mano de Julián Oviedo, y Gustavo Cederino, la experiencia, y la juventud, que se va haciendo en el camino, Gustavo, y Gustavo Cederino,